Después de tanto andar, creyendo siempre, volver, 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 volver a los lugares que más quiero. La casa de mi infancia, el compinche de los juegos y aquella bicicleta para llegar al cielo. Y en cada estación, el miedo a seguir, saber que crecer es ir, es ir, es ir. Después de tantos trenes y barreras, buscando la ciudad para vivir. Encontré la mirada que me hubiera hecho feliz y conocí el pueblito donde quisiera morir. Y en cada estación, el miedo a seguir, saber que crecer es ir, es ir, es ir. Después de atravesar tantas fronteras, algunas hacia el sol y otras al río. Gané y perdí mi tiempo, mi dolor y algún amigo. Y todo siguió viaje siempre a dentro mío. Después de tantas cartas y regresos, cargando las valijas y los sueños. ¡Vamos! Mi corazón de viaje quiere andar sin equipaje, sacar solo una vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!